El Paso de la Amada es un sitio arqueológico Mocaya, de suma importancia, lugar donde se asentó el primer pueblo en el 2000 a.C. aproximadamente, con división de clases sociales, formación cultural, artesanal y sitio que vio nacer al primer cacique, forma de gobierno que se replicó siglos después y generarían otras culturas grandes gobernantes y dinastías, al igual que en este lugar se formalizó el comercio con otras regiones lejanas en Guatemala y la costa del Golfo de México, donde justamente los comerciantes y peregrinos que iban hacia dicha región formaron un primer sitio de ofrendas. En su larga travesía, tres siglos después de la formación del Paso de la Amada, llegaron a dicho sitio de ofrendas, hoy conocido como el Manatí, en el actual estado de Veracruz y en donde se separaría la nueva cultura y conocida como el Meca de la Mocaya, aproximadamente en el 1700 al 1600 a.C. Estamos en busca. En el arte se da una paradoja en este sitio, que nos muestra como el arte más antiguo llamado barra es el más bello y mejor trabajado, datado en el 1800 a.C., y que es muy similar al hecho por pueblos sudamericanos en aquellas épocas, haciendo creer la posibilidad que pueblos sudamericanos llegaron por el Océano Pacífico hacia el Soconusco, en el Arcaico o el Preclásico Temprano, ya que incluso en algunas representaciones olmecas se da la posibilidad que gente de otras regiones, incluso continentes, hayan llegado a esta zona y formado dicha cultura, recordando que para esa época la civilización más antigua de América y una de las más antiguas del mundo como el Escaral, estaba en su máximo apogeo y tenía un enorme puerto llamado Áspero, por donde se llevaban mercancías del Pacífico hacia estas ciudades, y tal vez llegaron al Soconusco en alguna ocasión. Igual en este sitio se encuentra el primer juego de pelota bajo todos los sembradillos actualmente, aquí nació este juego que duraría por milenios hasta la llegada de los españoles, y se distribuyó desde Honduras y El Salvador hasta el sur de Estados Unidos. Se han encontrado pelotas de hula en el Manatío Olmeca, en la misma fecha que la cancha del Paso de la Amada, más sin embargo no existe evidencia de alguna cancha en este sitio Olmeca, por lo que en el Paso de la Amada se considera como el primer juego de pelota de toda Mesoamérica. De igual forma aquí la humanidad vio nacer una de las máximas expresiones culinarias, lo que hoy actualmente comemos y llamamos chocolate, y de igual forma como el juego de pelota en el Manatío Olmeca, se han encontrado recipientes con trazas de cacao en fechas similares a las del Paso de la Amada, pero muy probablemente eran de gente mocaya, que iba en peregrinación o comerciantes hacia las regiones del Golfo de México. Esto que parece un cañal, de hecho un cañal, es el Paso de la Amada. Y justo aquí está, si no, es esto. Aquí este círculo en donde no se dio el maíz fue donde excavaron los arqueólogos. Está aquí abajo. Y es como se encuentra el Paso de la Amada en las excavaciones. Actualmente todo está tapado por los plantillos y no se puede observar nada, ya que tuvieron diferencias entre los investigadores y los ejidatarios de aquellas regiones, en el Soconusco, en el municipio de Mototán. Entonces actualmente no van a encontrar nada más que plantillos y tierra, pues que muestra en donde se excavó hace más de 20 años. Pero de ahí en fuera no van a encontrar nada que les indique que hubo una zona arqueológica, un pueblo antiguo de hace miles de años en la región. Pero allí se encuentra el primer pueblo que de origen a toda esta cultura. Sin embargo aquí en la zona de la excavación ya no volvió a crecer el cañal. Y que duraría miles de años. Podemos observar. Actualmente este sitio se encuentra bajo sembradillos y no se han hecho exploraciones en casi 20 años o un poco más. Por lo que si usted va, no va a encontrar absolutamente nada más que algunos indicios que hubo allí, enterramientos y sitios bajo la tierra. Pero no hay más que ver. Y las únicas fotos científicas del lugar están tomadas en la década de los ochentas, del siglo pasado, 1980 a 1990. Por lo que están muy atrasadas y no ha habido una investigación actual. Y se requiere que se realicen nuevas investigaciones para saber el origen de este pueblo, Mocaya, que se puede decir que es el padre o madre de la cultura olmeca, la madre de Mesoamérica. Aquí el cacique dando dádivas, dando bienes a la gente normal empezó a conseguir fuerza, poder, riqueza. Aquí también se encontraron los primeros rastros del cacao comestible y al cacao machacado. Aquí fue. Ojalá el Lina algún día venga, pueda continuar sus estudios. Por esto aquí fue el inicio. En este cañal, el juego de pelota está aquí adelante, está tapado por las cañas. A parte que está muy, muy, pues ya muy destruido, casi cuatro mil años de existencia, pues no, no suena en balde. Este es el Paso de la Amada, el primer poblado que existió en Norteamérica y Centroamérica. Ojalá algún día veamos el juego de pelota reconstruido y también el templo que está aquí abajo. Que tuvieron problemas entre los arqueólogos y los investigadores hace ya varios años. Estamos en las zonas del Soconusco, aproximadamente a unos cinco kilómetros del mar. Y vamos a ver otra, otras ruinas que nos comentaron que son iguales a esta zona, pero que esas son más visibles. Vamos para allá seguir nuestro camino. Y de aquí se expandieron hacia los... Esta es la cultura Mocaya. Todo esto era la cultura Mocaya. La madre de los Olmecas. La cultura abuela de... Pues de todas las demás civilizaciones. La gente de aquí empezó a caminar, es el Golfo de México. Cientos y cientos de kilómetros caminaron. Hasta llegar a un centro ceremonial llamado el Manatí. Ahí fue donde nacieron los Olmecas. Gente de los Mocayas que peregrinó hasta allá. De igual forma, gente de aquí, de los Mocayas, peregrinó hacia Izapa. Y hacia Chiapas de Corzo. Dando origen a los Soques. Todos, todos este grupo de poblaciones hablaban el idioma Migesoque. O la lengua Migesoque. Que en esa época, pues muy probablemente, sí fue un idioma. Muy vivo. Y de la cual tenemos muchas ramificaciones en la actualidad. Gracias. Muchas gracias. Gracias por ver el video.